Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues en esta ocasión vamos a devolverle la forma a estas pequeñas portulacarias porque se nos están yendo de largo. Están tirando brotes demasiado largos y pues lo que queremos ya es ir formando una ramificación más fina, más pequeña, más acorde al tamaño de las plantas y pues por eso vamos a reducir al primer entrenudo. Yo creo que incluso voy a hacer una poda drástica, voy a eliminar mejor todo el verde y eso lo va a obligar a brotar desde el inicio del tronco. Como su nombre lo indica, es una poda drástica y me va a permitir tener una ramificación más fina. Se puede realizar en todas las especies, en teoría sí, pero hay que evaluar también de qué especie se trata. Y también en qué momento lo podríamos realizar. Es muy aconsejado hacerlo, claro que no porque nos estresa la planta. Pero en este caso, como yo sé que está estupendamente bien de salud y aparte con los cuidados que le voy a tener posteriormente, su brotación va a ser casi inmediata, o sea que yo no tengo mayor inconveniente en realizar este, en realizar esta poda. Vamos a eliminar el que está aquí abajo también, si no es el único que crecería. Como se puede ver, pues prácticamente vamos a empezar de ceros nuevamente, pero eso nos va a permitir brotes un poco más pequeños e ir mejorando la ramificación. Ya no queremos un árbol extenso, este es el tamaño máximo de la planta. Y como es el tamaño máximo de la planta, con esta poda vamos a obtener la ramificación más pegada al tronco. Continuamos con esta pequeñita, que esta sí, no sé qué forma le estoy dando. Vamos a eliminar igual todo el verde y comenzar nuevamente con la nueva ramificación. Este, como les comento, este, no tiene una forma en particular, ni de meoyogi, ni de azotado por el viento. Y nada, es simplemente un tronquito, miren. Y de ahí no le he puesto mayor atención en un diseño en particular. Simplemente alambre esta rama, la bajé un poco y no más. Yo creo que incluso la voy a eliminar y vamos a empezar, vamos a iniciar con esta pequeña. Los trabajos, sí, yo creo que es lo más acorde. Ahorita salió la inspiración. Aparte, como que esta, esta parte como que no va tan... No va tan acorde al diseño que se le podría dar a la planta y si se dan cuenta es muy cilíndrico hasta la parte de arriba. Mejor la elimino. Y con esta parte, si por aquí nos llega a salir alguna ramita, sería más que genial. Permítanme un segundo, vamos a aplicar un poquito de azufre a la herida. Para evitar podredumbres y cualquier o cualquier tipo de hongo o bicho que se le pueda meter. Con este, como se ve, vamos a iniciar un bonito arbolito. Ya cambia, cambia la cosa. Vamos con la tercera. Esta está sobre una roquita de pojal. Las raíces no han evolucionado tanto como yo quisiera. Miren, incluso estas están demasiado delgadas. Pero lo mismo. Vamos a empezar de cero con la ramificación. Para ir creando proyectos bonitos. Todo esto se va a sembrar. Así es como salieron prácticamente todas las plantas de unos ejes. Esta pequeña sí tiene un movimiento como se puede ver. Pero a pesar de que tiene la curva como tal, esta parte de acá arriba como que distorsiona un poco. Así que también se va. Miren, incluso podríamos darle aquí, con el alambre que ya tiene, tantita vuelta. Y que quede así. Se oye un pequeño crujido, que no es tan pequeño, miren. Vamos a ver cómo evoluciona esa rotura que tuvo. Creo que si se alcanza a distinguir, aquí, miren. Yo duro el crujido. Vamos a ver con esta otra pequeña que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estas ramas bajas no nos funcionan. Todo eso se tiene que ir. Esta parte, si se dan cuenta, tiene un bonito movimiento, pero esta parte está demasiado recta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podría yo eliminarla aquí y quedarme nada más con esta parte del árbol. Y se me hace qué es lo que voy a hacer. Vamos a hacerle aquí un ligero corte. Una ligera poda este. Todo esto, como les comento, lo voy a sembrar. Así que aquí nada se desperdicia. Adquirió mejor movimiento, miren. Vamos a aplicarle aquí su azufre. Y así es como queda esta pequeñita. Les pasa una vista general a las cuatro puertos que se acaban de podar. Chequen, chequen, chequen. Ya espérenme un segundito, porque también me voy a aplicar en este cortecito que está aquí, que está algo amplio. Ahí está. Ahora sí, así quedó esta pequeña. Esta fue la que se llevó una poda más fuerte. El alambre no me gusta que quede así, pero pues no la puedo meter aquí ahorita el sustrato. Así se va a quedar por el momento. Esta es toda esta otra pequeñita, la que cogió la ramita. Que evolucionara mejor las raíces, no, sería estupendo. Pero no quieren, no quieren crecerse más y que les hace falta sustrato. Bueno, ahorita ya se lo veremos después. Y esta pequeña. Miren cómo quedan los cortes cuando se aplica algún sellador. En este caso utilizo mucho el azufre. Sana perfectamente bien. Aquí era una rama, así se puede ver. Esto lo voy a ir perdiendo con el tiempo. Y de todos modos es en la parte trasera de la planta. Así quedó esta pequeña también. Si les gustó el video, recuerden compartir, comentar. Suscribirse si no lo están. Les mando un saludito y pues por aquí seguimos.